Y muchas gracias por asistir una vez más a este encuentro en el Teatro de la Zarzuela, un encuentro importante como el de, como siempre, como siempre nos convocamos, pero este quizás, como todos sabéis, es nuestro proyecto estrella, pensando en jóvenes y pensando en todos ellos que hoy nos acompañan. Bueno, hace tan solo pocos días, el 17 de febrero, se cumplieron 125 años de que se ha estrenado La Verbena de la Paloma en el Teatro Apolio. Casualmente, y creo que eso fue lo más emocionante y se puede ver por las redes sociales, ese día, que era un domingo de ensayo, festejamos ese cumpleaños aquí en el Teatro. Pablo Mecíez, el director, trajo una tarta con velas y lo festejamos ese cumpleaños. Y me pareció una mejor manera de festejarlo que, haciendo nuevamente esta zarzuela de Sainete, que todos sabemos que es el más representativo, pero al menos sí podemos asegurar que es el más paralelado de la lírica española. Y esto es un placer, y además es un placer hacerlo con sangre joven. Creo que forma parte de nuestro proyecto, el proyecto Salsa, el tercer, digamos, proyecto que podemos presentar, ya lo hemos hecho con la Rebultosa, lo hemos hecho con el dúo de la Africana, y ahora toca La Verbena. La Verbena es una obra con música de retón, como todos conocéis, y creo que en los tres proyectos, musicalmente, es el de Mayor en Jundia. Creo que la música de retón es de verdad descriptiva, tiene una ambientación y tiene una inspiración que es verdaderamente imposible estar ajeno cuando uno lo escucha. En este caso, ante La Verbena de la Paloma, que me parecía bastante difícil, he pensado en una persona que es Pablo Mesías, que es un director al que respeto mucho, le sigo su carrera, y sobre todo lo respeto porque va por un camino de trabajo que evidentemente ya se ha enfrentado a grandísimos títulos, como por ejemplo La Boda de Sangre en el María Guerrero, y otros más, pero sobre todo le respeto por el clima de trabajo que él mismo genera, y por su honestidad. Para mí la honestidad en el teatro es importante, preguntaréis qué es la honestidad, lo voy a explicar, para mí honestidad es intentar siempre hacer lo que uno piensa y desea, y este es el trabajo del Teatro de la Sanzuela, hacer el deseo del otro. En este caso Pablo ha sido generoso, ha sido franco, ha contado desde el primer momento lo que quería hacer, y yo particularmente, hoy él salió del Teatro de Feliz, porque eso que él me contó estaba en el escenario, y luego todos estos artistas que están aquí, que todos ellos están aquí porque han pasado audiciones, prácticamente sin quererlo, ni pretenderlo, hemos formado una joven compañía del Teatro de la Sanzuela. Muchos han estado, muchos algunos han estado haciendo tres proyectos, otros en dos, y quizás en uno solo creo que no. Sí. Bien. Yo creo que forman parte ya de este teatro, y forman parte de un objetivo que es muy claro para nosotros, que es el proyecto Sanzuela, que es un proyecto de Sanzuela hecha por jóvenes y para jóvenes, porque creo firmemente, y así lo plantea el primer día que ha asumido el cargo, que era una obligación, y lo siento como una obligación, intentar que las nuevas generaciones puedan descubrir y disfrutar nuestro género lírico, y creo que esta es la manera. no antes de que Pablo explique todo su proceso o su camino, me gustaría decir que yo solo he puesto una condición, y es la de que no se toca ni una nota de la música, pero sí le he dado toda la libertad. De hecho, recuerdo una anécdota que un día en el despacho, yo le dije, pero ¿qué? y yo le he dicho, sé libre, y él me dijo, Dios mío, eso asusta. Y eso, cuando uno empieza por ahí, yo creo que aparece el respeto, que le ha contado la verbena de la paloma. En este momento, nosotros tenemos un objetivo, que es llegar a los jóvenes, llegar a su cabeza, llegar a su sentimiento, y hay algo que nos une, que nos va a unir toda la vida, que es la música, y por eso eso no se puede tocar. Y el texto, evidentemente, le ha hecho su versión, ahora la contará, pero es una versión perpetuosa, que además, sabéis, que yo estoy totalmente de acuerdo en hacer esto, porque si no, los chavales no se podrían enganchar en un proyecto, porque, bueno, es que los chavales no saben lo que es un boticario, así de claro. Tendrían que pensar en una tienda china, ¿no? Que están abiertas todo el día, y no. Sí, sí. Yo digo, ahora un paréntesis, cuidado con la china, porque la china, vamos, está rastro. donde la china, cada vez, tiene una significación. No, con lo cual, quiero decir con esto, que me parece, que este tratamiento, y así, os pido que lo toméis, y es un espectáculo, que ya tuvimos público, ya lo hemos visto, como esto se, digamos, la comunicación que hay, y bueno, me parece que, que una vez más, al menos por la cifra, que no me gusta mucho pensar en la cifra, pero a día de hoy, tenemos 14 institutos en lista de espera. Cada, cada año aumentamos más, es verdad que hay un gran trabajo, detrás de todo esto, que me gustaría nombrar a Fran Prentes, que hace la coordinación, del proyecto didáctico, porque es un trabajo de hormiga, no veremos el resultado de un día para luego. Quizá alguien me vaya de aquí, y ojalá alguien continúe el proyecto Sasa, porque esto es un trabajo a largo plazo, pero hay un trabajo de cuaderno didáctico, hay un trabajo que hemos tenido, en un momento determinado, una reunión con todos los profesores, porque el gancho está en los profesores, si los profesores quieren, vienen al grado, y si los profesores quieren, les explican, y entonces les pueden entusiasmar. Luego ya nos lo dejan a nosotros, es como nos lo preparan, para que nosotros ya podamos hacer la función. Con lo cual también agradezco, a todos los profesores, y en este caso, hemos aumentado las funciones abiertas. Tampoco me gusta llamar a familia, que sea una abierta, que venga cualquiera, y con lo cual hemos llegado a muchas más funciones, que el año pasado, y lo mismo será el año pasado. Antes de pasar la palabra, que tengo que hablar un poquito, lo sé, me gustaría decir, para que lo sepáis, que hemos creado una cuenta Instagram, del proyecto Salsa, donde publicamos a diario, los ensayos de la producción, y los personajes, y las historias de cada uno. Es a ellos que nos dirigimos, a los jóvenes. Hemos creado un espacio específico, en nuestra web, para el proyecto Salsa, donde se publica la información, y la propuesta. Por primera vez, vamos a poder hacerlo en streaming, y lo hacemos el día 1 de marzo, en directo, con el coloquio en directo. Y lo hacemos en los canales del teatro, o la web, del teatro, la web, YouTube, y Facebook. Y esto, lo tengo que leer, porque es claro, porque es lo que es importantísimo. Nos hemos comunicado, con comunidades autónomas, las ciudades autónomas, de Centro y Medilla, pero también los centros educativos españoles, en el extranjero, las cancillerías de educación en el exterior, los centros, el Instituto Cervantes, y diversas asociaciones, de docentes que empaten en español, como lengua extranjera. Ya no es como cuando hacemos una retransmisión de esa escuela, que contamos que lo vieron 12.000 o 50.000. Esto es, que estamos llegando a la sala, aunque uno lo enchufe, quizás son 50 chicos que lo están viendo. Y lo que me parece muy bien, es que a través del Instituto Cervantes, podemos realmente llegar a muchísimos países. Y esta, esta creo que es la noticia. Y además, hemos organizado un encuentro para jóvenes, que ahora no recuerdo qué día es, el martes a las 19 horas, un encuentro para que los jóvenes vengan y puedan saber cómo ha sido el proceso creativo. Y en este caso, será con Pablo Mesírez, Elisa Sán, y Paloma Parra, que es la iluminadora. Dicho todo esto, sí que tengo que presentar. La dirección musical es de Oliver Díaz, que hoy no puede estar aquí. La dirección de escenas es de Pablo Mesías, como he contado. La escenografía es de Elisa Sán, la iluminación de Paloma Parra. Quisiera, de verdad, un, digamos, un agradecimiento especial al asistente del director musical, Rubén Díaz, que ha hecho una labor, de verdad, impresionante, día a día, con todos ellos, que son difíciles, no son tan fáciles, como parece. Y luego también hay una persona importantísima en este proyecto, que es Fernando, que es Fernando Delgado Hierro. Fernando Delgado Hierro, aparte de ser el cantidireccion, es la persona que ha hecho los vídeos. Pero ha sido la sombra, el silencio, la contención, y de verdad, gracias por el trabajo. Pablo Castellano, como delante del estuario, y delante de iluminación. También quiero deciros que en este proyecto hemos tenido meritorios, o sea que, meritorios desde el artículo, del estuario, con lo cual, esto, esto verdaderamente, creo que ha sido un ciclo cerrado de proyectos didácticos. Y tenemos, así como una joven compañía, yo la joven compañía también creo que incluyo los ocho músicos para esta orquesta de cámara que hemos tenido, que ya vais a poder escuchar un poquito. Nada más. Me voy a callar, solo que me gustaría decir, para los que algunos puedan pensar de la versión, que cuando la obra se estrenó, el subtítulo que llevaba era el boticario, las chulatas y los celos mal reprimidos. Con eso lo digo todo. Con la verbena de la broma. Todo. Bueno, muchas gracias. Estoy bien. Sí. Gracias, amigo. Nunca me pasó como una rueda de prensa. Espera que pregunte y ya me hace. Será la emoción de lo nuevo también. Lo nuevo porque es la primera vez que voy a montar una salsuela, entonces lo nuevo para mí en ese sentido. Pero también lo nuevo, aunque no tan nuevo porque ya hace el tercer año de este proyecto, en la idea tan maravillosa de poder plantear la pregunta que plantea el proyecto Salsa acerca de cómo poner en relación este proyecto con el presente de los jóvenes. porque cuando uno se pregunta acerca de eso necesariamente aparece enseguida la cuestión del presente, este tiempo en el que convivimos de la contemporaneidad y claro, eso nos toca a todos porque todos estamos en el presente. Al recibir la propuesta de Daniel, lo primero que quise hacer fue ir a estar cerca de quienes iban a ser nuestro público entonces fuimos a institutos con Fernando del Gabriero a hacer una serie de preguntas a los chicos para conocer, para ver por dónde estaba su imaginario. Entonces, cogimos lo que para mí son los temas principales de la obra, el amor, los celos, la aceleración porque finalmente es una obra sobre la aceleración, sobre la verbena y la música. Y fue precioso ver, uno a veces piensa si se deja llevar por el perjuicio que es el gran enemigo del teatro, puede pensar que los temas de esta obra ya están caracos. Nadie podría tener hoy el conflicto que tiene Hilario, por ejemplo. Luego uno va y habla con los chicos o uno mismo, se piensa en situación de amor y de celos y ve que en realidad la función, más allá de por dónde elija entrar el libreto a esos temas, toca temas inherentes a lo humano, por lo tanto, trascienden, toda época. Y era precioso escuchar a los chicos en cosas que al final no quedaron conmovidos porque al final los audios no los usamos, pero dándoles consejos a Julián, diciendo, bueno Julián dejala, si no te quiere no te quiere y ver cómo realmente sentían cercana esa situación porque están justamente entrando en ese mundo, el mundo del amor y de los celos también. Que tienen muy mala prensa pero digamos que quien lo probó lo sabe, incluido por sí talmente esto que también está citado en las funciones. Pero la gran sorpresa ahí hablando con los chicos fue preguntarles por la música y ver cómo hay, al decirles qué es la música se les iluminaba la cara y empezaban a decir bueno, la música la música es lo que yo a dónde voy cuando estoy triste, cuando estoy contento y terminaba hablando de la música como un hermano, como un amigo, como un compañero y eso fue realmente muy revelador y iluminador y terminó redirigiendo la versión en esa dirección porque pensé bueno, también la gran potencia de la Verena de la Paloma es su partitura, uno escucha esa partitura y cae rendido ante los efectos de esa cosa maravillosa que empieza a sonar y te empieza a tocar el cuerpo y te empieza a conmoverte entonces al ver que ahí que tanto en ellos como todos nosotros digamos estaba como factor común el amor por el misterio de la música decidimos redirigir la versión en esta dirección y de alguna manera nuestra Verena de la Paloma es un homenaje a la música al acto de escuchar música y y sí y hay un gran misterio que hay ahí ¿no? hay Pascal Quina dice que el misterio lo dicen que en realidad el sentido de la escucha es el que nos acompaña desde antes de nacer es el más antiguo antes de saber qué cosas eran las palabras qué cosas eran los colores antes de saber qué quiere decir cada cosa antes de que el logos empezara a dominarlo todo estaba ahí ese sentido dando la información a nuestro cerebro ¿no? y creo que poner el foco ahí también nos ha llevado a hacer una versión de la Verena de la Paloma por lo menos esa es la intención muy sensorial digamos que creo que es una clave de lectura para poder disfrutarla es intentar entrar bueno primero sin prejuicios como decía antes que entrar con prejuicios al teatro es un problema y no intentar entender dejar que no solo no solo lo que se cuenta sino todo lo que está pasando ahí en términos de imagen de sentido todas las cuestiones que impactan nuestros sentidos y que no podemos terminar como bravas cuestiones inasibles también puedan llegar porque la zarzuela no solo es lo que se cuenta la zarzuela es preciosa música y también es serio tampoco es un concierto la música la hemos cuidado está en grandiosas manos hemos cuidado ha sido realmente la reina de los ensayos y los eran las funciones también pero también hay una escena y ese entre ese diálogo entre lo que se ve y lo que se escucha hemos estado trabajando en la vida decir también que tengo la suerte de contar con unos intérpretes totalmente delegados hablando de prejuicios bueno yo soy un ejemplo de esto porque a veces se puede haber como reparos en los intérpretes que la frase típica es mi personaje María Esto es la frase típica del miedo para no hacer determinadas cosas aquí jamás ha pasado esto hemos probado de todo probado y todo ha sido prueba y error y seguimos trabajando en ello para que la cosa sea una cosa viva y para que pueda resonar no solo a nosotros sino en el público para mi ayer fue una alegría porque uno trabaja solo mucho tiempo y luego está el vértigo de bueno nos entenderemos podremos tocar como nos toca la música a la gente que viene y por suerte ayer ha sido un primer encuentro precioso no se parece a nada ese goce después de haber estado trabajando no me parece que sí que estamos aquí juntos estamos haciendo zarzuela hoy encontrándonos aquí escuchando esta música y y celebrando de esta de esta cosa que no se parece a nada a nada que es hacer de la música muchas gracias gracias a ti yo creo que los protagonistas son ellos pero no son muchos porque son unos 30 vamos a hacer brevemente no todos porque yo cargaré a preguntar pero vamos a ver y la dióloga y la dióloga habla un poquito cuesta tu experiencia lo que tú crees bueno la verdad es que ha sido una experiencia para todos nosotros súper enriquecedora también como artistas el trabajo que ha hecho Pablo es impecable y suel prolijo como decimos nosotros y bueno hemos trabajado muchísimo las sensaciones la superposición de acciones bueno las canciones a tope con Rubén que es nuestro salvador y bueno de mi personaje lo único que podría decir bueno yo te he perdido de la niña lo único que puedo decir es que hemos cambiado un poco la visión que se tenía de este personaje de un señor mayor con unas intenciones con la chiquita pero bueno pero bueno ahora que pones así con la cadena que es una santuleta con jóvenes imagínate que tengamos un año no, no claro nada nada por ejemplo ¿por qué no hay una para representar como el señor tan poniendo un muro en México? ¿por qué no? todo vale no importa bueno, no importa no, no, no no, no no, no no, no no, no no la libertad puede llegar hasta bien exacto bueno muy bien no, era solo por el gesto que has hecho no no nada yo pienso que con la parte de las obras están ¿no? bueno en continua evolución y bueno es una versión que hemos hecho con mucho cariño y en esta versión bueno pues Hilarion es un chico joven que tiene las obras un poco más revolucionadas y bueno intenta conseguir a sus chicas pero bueno pues como en el original el final se queda dando velas vale muy bien Rita hola yo me llamo López Reche yo interpreto a Rita ella sí que es la primera vez sí en el proyecto Salsa porque siempre había sido seleccionada pero siempre tenía cosas mejores y no se ha dado bueno no mejores no se había dado la opción para mí primero obviamente es un lujo estar aquí porque yo creo que esto es un templo o sea yo creo que lo que tenemos en manos es algo que hay que reverenciar pero que también hay que visitar porque el teatro no deja ser algo que intenta ser divino pero es humano hace el humano y los humanos tenemos que revisitarlo y realmente enfrentarnos a nosotros mismos mirarnos al espejo y ver qué tenemos que cambiar o qué nos puede hacer evolucionar yo creo que la zarzuela es precioso este proyecto porque por primera vez alguien se ha atrevido a decir la zarzuela puede y debe ser revisitada pero el esencial está ahí que es lo que ha dicho Pablo la música es absolutamente universal y te transporta y si tú quieres llegar a un público nuevo que quizá no sabe lo que es un boticario sí sabe qué es la música o no sabe lo que es la música pero sabe lo que le hace sentir y eso es lo que va a venir a experimentar aquí para mí es un orgullo gigantesco formar parte de algo así y con que uno o dos de los chicos que vengan a verlo vayan a su casa abran Spotify y digan la verdad creo que es un triunfo enorme que además nos ayudará a perpetuar esta maravilla que tenemos entre manos David Julián bueno yo soy David e interpreto a uno de los dos Julián en este caso Julián Cantante junto a mi compañero Antonio y yo creo que tenemos una gran suerte de contar con Pablo porque nos ha dado una libertad tremenda para crear esos personajes y enfocarlos de una manera que yo creo que van a impactar al público muchísimo y van a crear algo que va a hacernos pensar muchísimas cosas y eso es lo que al fin y al cabo creo que es lo interesante de cuando vas a ver una obra que te haga pensar que te haga reflexionar de lo que estás viendo y por qué acabas de ver eso y qué es lo que acabas de ver entonces yo creo que algo tan importante como la zarzuela o el nuestro es muy importante transmitirlo a las nuevas generaciones a la gente joven que realmente pues muchísimos de ellos no conocen este género y que creo que dándole ese toque que conseguimos darle en este proyecto zarza se acerca muchísimo como ha dicho Laura si tenemos esa suerte de que que unos pocos sea uno sean dos sean los que sean cuando lleguen a casa y digan zarzuela pues mira pues me interesa ver qué es esto qué es lo que acabo de ver y se interesan por ello yo creo que vamos a seguir generando un bucle de de lo que es nuestro y que no se quede estancado y que las nuevas generaciones lo puedan disfrutar y puedan ver que algo nuestro es muy bonito y puede serlo durante mucho tiempo y bueno con respecto a mi personaje yo creo que al igual que todos estamos super contentos con el proceso y con todo lo que esto conlleva y dar las gracias a Pablo porque creo que esto va a ser una bomba verdadera bomba gracias es de ella oye que haces aquí perdón como llegaste cuando quiero explicar cosas tengo que pensar de nadie en español que yo soy de Hong Kong me llamo en Cibia yo soy de Hong Kong y en realidad no sé no sé lo que es de aquí pero bueno también tengo que decir que no había escuchado nada de música de la fazuela hasta que hice la audición o sea hasta que preparaba las audiciones y tengo una suerte de estar aquí me encanta la música y cada día que escucho esta música que me mueve todo y seguramente que si me llegara a mí una persona de Hong Kong parece que no tiene nada que ver con la fazuela seguramente llegará a más gente de más países y más gente de nacionalidades distintas y que también me encantará la fazuela la música ¿está muy bien? sí ella canta una romance para mí muéstrale Marta bueno buenos días a todos y todas y todes Claudia a breve sí sí qué lindo bueno buenos días yo interpreto la otra parte de Rita junto con mi compi Laura en este caso yo soy la directora de este gimnasio maravilloso que bueno está lleno de de cositas muy interesantes bueno junto con Marta su personaje que se llama en la obra ella es mi ayudante y bueno somos las que iniciamos la función digamos como que le decimos al público lo que nos está pasando el tema principal hemos tenido un problema en la programación y bueno entonces entre ella y yo intentamos calmar al público y es cuando ya se nos echan encima toda la gente que viene al gimnasio para hacer todas las actividades y que tranquilo la historia y yo bueno quería añadir que entre las actividades está a ser por supuesto que la actividad más importante de nuestra jornada de puerta abierta del día es la representación de la Revena de la Paloma por nuestro grupo de teatro y que esto es un proyecto maravilloso que uno de los objetivos es que se mantenga arriba la zarzuela y que llegue para un público mayor que yo creo que en este caso pues se consigue vale, bueno muchísimas gracias gracias no, 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 no quería hablar porque antes no dije nada de la versión igual no se entiende para que se entienda porque no había dado ninguna información sobre la versión no es en el muro de Trump esta visión se puede quedar tranquilo la situación de la versión la situación es la siguiente la ficción de la versión está situada en el próximo día de la Virgen de la Paloma lo que sucederá en agosto imaginamos que ese día por el calentamiento global hace un calor tremendamente excesivo es así que las piscinas municipales están con el agua riendo a los botones y se va a abrir un centro cultural en el barrio un centro cultural nuevo y entre las actividades que tienen previstas en el centro cultural está la representación de la Virgen de la Paloma por el grupo de teatro de este centro lo que pasa lo que pasa es que el inconveniente que hay al comienzo es que han impreso mal los programas y entonces están todas las actividades a la misma hora entonces se ven en la situación complicada de tener que convivir la Virgen de la Paloma con otras actividades que suceden en el centro por otra parte los cantantes profesionales que venían a cantarla están llegando tarde porque están aletargados por el calor como se dice entonces hay una primera parte en donde quienes están ahí en el centro cultural escuchan la Virgen de la Paloma como la conocen porque está en el ADN de los madrileños la empiezan a cantar y luego llegan los cantantes y se hacen cargo Rita y Julián de los roles ya de la puesta en escena que estaba previsto o representar pero bueno lo mejor es que la Virgen de la Paloma es Lidia y veréis que os parece Emma cuéntanos qué haces aquí lo digo porque Emma es Checa buenos días yo me llamo Emma y tengo la oportunidad de representar el papel de Antonia lo que me parece genial porque es un personaje que es completamente distinto este personaje según lo que dijo Pablo y es verdad es tan distinto que rompe rompe lo que se está haciendo ahí nadie la puede parar ella está como he aprendido este año en español a su bola ella va y me encanta y sigo buscando en mí este personaje y es un orgullo enorme para mí y qué estoy haciendo aquí pues yo me enteré de las audiciones hace más o menos un año y medio y es que me ilusioné un montón me dijeron que es un proyecto de jóvenes que quieren acercar la zarzuela un género así clásico a los jóvenes y yo esto no lo he visto jamás en la República Checa no se hace esto ni siquiera aquí en España yo tuve la posibilidad de estar un año en Valencia y Valencia no se hizo y dudo mucho que se haga en otras partes de España de esta manera profesional y es lo que estoy haciendo aquí estoy gozando estoy disfrutando porque mis compañeros son geniales la dirección es genial Pablo eres una maravilla Rubén Oliver y es tenemos un como se dice en España un rollo maravilloso lleno de alegría y estoy tan ilusionada que no eso es lo que estoy haciendo aquí estoy gozando y quiero que lo estamos haciendo con el chile a ver breve ¿a mí? si ¿me quieres contarnos el proyecto Salsa? ¿para qué no quieres usar? bueno me has pillado un poco a contramano bueno pasa el micro que no haya pensado lo que voy a decir con algunos de los compañeros que están aquí en el grupo en el elenco yo he estudiado en la escuela de arte dramático y demás y saben que yo soy muy de soltar chapas y hablar mucho entonces intentaré ser breve creo que a pesar de ser un proyecto enfocado a un público joven y un proyecto contemporáneo creo que esta zarzula tiene algo de original en el sentido de origen no de moderno ni de hacer nada nuevo creo que es muy original como ha dicho Pablo porque al final es una celebración es una verbena y tiene algo de dionisiaco de festivo y creo que eso es un poco inefable realmente hay cosas que podríamos explicar con palabras pero creo que no tiene mucho sentido porque hablamos de música hablamos de arte hablamos de teatro pero realmente no se puede explicar lo que se experimenta cuando se está en el escenario haciendo y cuando se está viendo porque por lo que me han dicho la gente está disfrutando mucho del espectáculo y es como tratar de explicar el germica o tratar de explicar una puesta de sol puedes ponerle palabras es muy bonito lo que tú quieras pero realmente lo que estamos haciendo aquí tiene algo que ver con lo inefable con lo original con algo muy ancestral y muy festivo y yo creo que esto el público lo va a disfrutar mucho de todas las edades porque es algo inherente al ser humano de cualquier época y cualquier edad y cualquier país muy bien gracias pasame el micro y terminamos Michel si tú me habías pedido el proyecto zarza es de las mejores cosas que hay aquí en España yo que soy de Bilbao hice mi primera zarzuela el caserío obviamente muy joven y dije ¿esto qué es? y él me dio la oportunidad de hacer un Bilbao y de repente me enterré de las audiciones y dije me vengo para aquí el otro me decía un compañero de Bilbao que entraba a dar clase de danza en un centro cívico y que pilló a las chavalitas jóvenes de 13 años de Eibar de un pueblo cerca de Bilbao cantando donde vas como Antón de Manila pues eso es el proyecto zarza que lo que está en los jóvenes porque los jóvenes está la zarzuela también aunque no sepan reconocer que es zarzuela está ahí van a venir aquí a verlo y van a sacar van a florecer la zarzuela que llevan todos dentro y van a disfrutarlo en Spotify en los teatros 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 baja pero muy breve sí, sí, muy breve porque ella es larga ayer sí, bueno ayer tuvimos un público maravilloso que son compañeros nuestros de la zarzuela del teatro de este teatro siempre de toda la vida como Amelia Font que vino a vernos con 15, 30 creo que con 40 y les gustó muchísimo la propuesta se divirtieron ellos llevan toda la vida en esto y la verdad que salieron muy contentos y sobre todo muy ilusionados con este proyecto y creo que va a matar muy bien de él así que ya está que bien, gracias supongo que queréis hacer preguntas con lo cual si no queréis hacer preguntas vamos a la música adelante sí, hola buenos días y en toda enhorabuena a todos vosotros es muy bueno y muy bonito ver gente tan joven haciendo tan fuerte yo estoy muy implicado en el proyecto o sea, me da nieve que me encanta y el proyecto solamente quiero recordaros que se cumplen 125 años del estreno de La Verbena de la Paloma y la otra cuestión es que Ricardo de la Vega hizo un libreto al final del XIX explicando cómo era la vida de Madrid en esa verbena y el amor los celos y al final todo termina bien y eso no es el final del XIX podía ser el XVIII el XVII del XV del XIV el XXI y del XXII por lo tanto mi cuestión es si Ricardo de la Vega el libretista viviera hoy ¿qué libreto haría? pues muy posiblemente el libreto que haría es el arreglo que te has hecho ese es mi pensamiento nos tenemos que situar en este siglo XXI porque claro a finales del XIX hizo una cosa innovadora Ricardo de la Vega hizo un signete es un signete madrileño precioso y yo creo que si Ricardo de la Vega viviera en este siglo XXI seguro estoy convencido que haría un libreto muy parecido al de tu plantel esto es lo que quería decir y yo creo que la zarzuela es universal la zarzuela tiene más de 400 años ahí sigue y seguro que seguirá muchísimos más años disfrutando de la música por cierto de Tomás Bretón un hombre al que le encantaba la ópera esta zarzuela los 40 primeros minutos prácticamente no hay diálogo y es una auténtica ópera lo que creó Bretón y es una joya técnica nada más gracias 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 por apoyarnos siempre no solo pero crees en este proyecto y te lo agradezco quizás cuando comencé no estaba que conté una cosa que para mí fue muy significativa y emotiva y es que el 17 de febrero cuando se cumplieron los 125 años que era el domingo y ensayando se trajo una tarta con velas y festejamos el cumpleaños de la verbena y a mí realmente lo publicamos en las redes sociales y me pareció emocionante que toda esta gente joven y esta anarquía pudiese festejar esta música del betón y el estreno con lo cual quiere decir que la rueda adelante pero decir también que Ricardo de la Vega tiene una placa aquí al ladito en la calle Esparteros en reconocimiento a su labor la podéis ver está a 50 metros de aquí gracias Preto.